Oye, llegó Cabi y Flow, DJ y Gabo, haciendo salsa choque, pa' to'a la gente, pa' que lo goce. Echa pa' aquí, echa pa' allá, este ritmo es salsa choque, lo vamos a gozar. Echa pa' aquí, echa pa' allá, este ritmo es salsa choque, lo vamos a bailar. Echa pa' aquí, echa pa' allá, con Cabi y Flow y DJ y Gabo lo vamos a bailar. Echa pa' aquí, echa pa' aquí, oye, este ritmo es salsa choque, lo vamos a gozar. Llego Cabi y Flow a poner a bailar a esta gente, porque él cuando llega aprende el ambiente. Lo baila sabroso, lo baila y lo gozo, esta salsa choque, yo me la gozo. Sigo cantando, sigo bailando y a toda esta gente yo sé que le está gustando, le está gustando. Todas las negritas que están bien sabrositas, bailen salsa choque que las pone bien loquitas. Saquen su pareja y pónganse a bailar, porque con este ritmo nos vamos a gozar hasta las seis de la mañana. Y si da pa' más, lo gozamos hasta mañana. Lo gozamos hasta mañana. Lo gozamos hasta mañana. Echa pa' aquí, echa pa' allá, este ritmo es salsa choque, lo vamos a gozar. Echa pa' aquí, echa pa' allá, este ritmo es salsa choque, lo vamos a bailar. Echa pa' aquí, echa pa' allá, con Cabi y Flow y DJ y Gabo lo vamos a bailar. Echa pa' aquí, echa pa' aquí, oye, este ritmo es salsa choque, lo vamos a gozar. En la noche quiero que siga la rumba, que a mí no me importa si la casa me la tumban. Que siga la rumba y se forme la rechera, porque este sonómeno baila cualquiera. Reventando la pista, reventando la radio, porque esta canción ya la cantan en los barrios. Oye, y ya la bailan en los barrios, ¿qué? Coja pa' aquí, coja pa' allá, esta rumba buena la vamos a gozar. ¿Qué? Coja pa' aquí, coja pa' allá, esta rumba buena la vamos a gozar. El que no tenga plata, que no venga a rumbear, porque este ritmo está pa' retumbar. Con Kavi Flow y DJ Gabo que lo hacen reventar. Coja pa' aquí, coja pa' allá, esta rumba buena la vamos a gozar. Coja pa' aquí, coja pa' allá, esta rumba buena la vamos a gozar. Coja pa' aquí, coja pa' allá, esta rumba buena la vamos a gozar. Echa pa' aquí, ay, echa pa' allá Este ritmo es salsa choque, lo vamos a gozar Echa pa' aquí, ay, echa pa' allá Este ritmo es salsa choque, lo vamos a bailar Echa pa' aquí, ay, echa pa' allá Con Kaby Flow y DJ Gabo lo vamos a bailar Ay, echa pa' aquí Oye, echa pa' allá Este ritmo es salsa choque, lo vamos a gozar ¿Y cómo fue? Kaby Flow y DJ Gabo Ay, y se fue